Que todo el año va a venir interesante porque se cumplen 10 años del VAR Así que la idea es hacer muy buenos shows Bueno, hasta ahora tenemos 3 programados y la gente acompaña a estos 3 Vendrán 3 más Son 3 shows muy arriesgados por los tiempos que corren Pero bueno, viene el 9 de febrero Jimmy Rip Que fue guitarrista de Mick Jagger, de Rod Stewart Y de Television Y bueno, con un Power Trio con Luli Bass y Silvana Silvana, el apellido tiene un apellido rarísimo Ya estuvieron una vez acá hace como 4 años Bueno, ahora vienen de giro otra vez, así que esto es el 9 de febrero Jueves 9 A las 23 horas Las entradas están 300 pesos Y bueno, las reservas al 2474, 417709 Siempre te hago la misma pregunta Ale Pero muchas veces es bueno reiterar lo que la gente lo sepa ¿Cómo es el tema del esfuerzo, el sacrificio? Porque están en una fecha emblemática Están cumpliendo 10 años de sacrificio 10 años de meterle para adelante, de confiar en salto Sí Bueno, sí, son locuras que uno a veces tiene detrás de estas bandas En marzo viene una más grosa todavía Pero bueno, ¿viste? Hay veces que uno dice, como te dije recién Guitarrista de Mick Jagger Y por ahí como que la gente le... Guitarrista de Mick Jagger Pero... A ver, pensemos Hey, hello Claro, porque dice ¿Cuándo lo iré a ver? Y cuando lo tenía acá no va O sea, ¿quién es el mejor, el mejor artista del mundo hoy? Los Rolling Stones Y bueno, el tipo tocó con los Rolling Stones Entonces vos decís ¿Qué otro nivel se puede pedir? No hay otro nivel Entonces tener a esos artistas acá en salto Yo creo que la gente tiene que despertar un poquito más En concurrencia Y decir, ah, la mierda, vamos, pará Esto lo veo ahora, no lo veo nunca más El tema es que muchos dicen ¿Cuándo vendrá? Lo que te decía recién O quizás se van a verlo a un gran teatro en Buenos Aires O quizás viajan al exterior para verlo Pero los tenés acá A 20 metros En un lugar íntimo Y a un precio más que accesible Sí, 300 pesos La verdad que está súper razonable Así que bueno Lo esperamos a todos el 9 de febrero Ale, nosotros te agradecemos como siempre El mayor de los éxitos Y bueno Tendremos que aprender inglés Para ver si le podemos hacer alguna pregunta Y sí O hablar con Luli, la bajista Bueno, después del 9 de marzo Tenemos otro show muy importante también Que es Viene el hijo de Roger Water Que es el tecladista de Roger Water Y director musical de The Wall De la gira de Estación de Water Con The Wall Así que bueno O sea, es algo increíble ¿Te gusta Pink Floyd? Van a estar haciendo algunos temas de Floyd Y temas de ellos también Viene con un guitarrista McNeillan Que es compositor De muchas canciones De Joe Cooker De Rod Stewart De Los Eagles Y ahí bueno También te estoy diciendo lo mismo O sea, fíjate con quién Y armar una banda en Argentina Con lo cual El baterista va a ser Jorge Araujo Ex baterista de Divididos Nada, un nivel musical increíble Impensado Este show yo hace un año Que lo venía buscando Ya sabía que venían de gira Y bueno Se puede dar Así que bueno Ya, ya se dio Es el 9 de marzo Nosotros te agradecemos Te felicitamos Por semejante esfuerzo Y en cualquier momento Seguí así Juntalo redondo Y lo metí acá adentro Pero Falta eso Sí, bueno La verdad que Sí, este año Decidimos jugarnos Con todo Con los shows En mayo viene Chris Kane Otra vez En julio seguramente Vamos a hacer el festival Que cancelamos el año pasado Un lugar más grande La fecha del aniversario del bar Y hay muchos shows Que se están abriendo puertas Con muchos artistas Porque ahora A través de esto De Roger Waters Se me abrió una puerta Con músicos de Inglaterra Así que bueno Esperemos Un buen año